El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Apage, ha anunciado una iniciativa legislativa para que el idioma no sea un impedimento para acceder a una plaza pública en España. Para que el idioma en España, los distintos idiomas que tenemos como una riqueza, hay más de 6.000 idiomas vivos en el planeta hoy en día. 6.000. Hay algunos países que tienen más de 200 idiomas distintos. Pero lo que no queremos es que sea un obstáculo. Por lo tanto, presentaremos una iniciativa para que quede plenamente regularizado el hecho de que el idioma en algunas regiones, en algunas comunidades autónomas, no sea un impedimento para que otro español pueda acceder a una plaza pública, a ser médico, docente. Que no se exija más hablar el inglés que el castellano en algunas regiones. Esto es una cosa elemental. Elemental. Yo, como presidente y como español, no tengo el más mínimo problema de que el día de mañana, si alguien aprueba una plaza en la educación o en la sanidad catalana, se le dé un plazo de dos o tres años para aprender un idioma que allí también es oficial y, por tanto, que hay que hablar. Lo que no se puede es exigir como condición previa. Lo que no se puede exigir es como condición previa porque entonces estaríamos ante lo que yo entiendo que es un privilegio evidentemente muy inconstitucional. Así lo ha avanzado el jefe del Ejecutivo autonómico durante su discurso en el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha que se ha celebrado este año 2022 en Puerto Llano, Ciudad Real. Han sido 40 años de éxito en conjunto con sus luces y sus sombras, pero con muchas más luces que sombras porque desde el primer momento tuvimos muy claro que esta era la prioridad. Que esta era la prioridad. Los dos presidentes a los que señalo y yo en primera persona podemos decir, porque lo hemos renovado como si fuera un juramento año tras año, que si nos dan a elegir entre los intereses del partido que nos coloca o la sociedad que nos da su confianza, en este caso Castilla-La Mancha, sin ningún género de dudas, siempre Castilla-La Mancha. Creo que esa es la clave. Creo que esa es la clave. Ante cerca de un millar de asistentes a este acto central del Día de la Región, el presidente García Page se ha referido a la aprobación del acuerdo con la Universidad de Castilla-La Mancha que marcará el desarrollo de la institución académica en los próximos cinco años. Vamos ni más ni menos que aprobar el acuerdo más importante de los que ha podido tener en toda la democracia. El gobierno con la Universidad. Queremos todas las industrias posibles. Hombre, las contaminantes no tanto y las radiactivas bajo ningún concepto. Pero la industria, la industria de verdad es la cabeza, es la inteligencia. Coincidiendo esta edición del año 2022 con el 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page ha entregado los reconocimientos del Día de la Región junto al presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido, y el alcalde de Puerto Llano, Adolfo Muñiz. Asimismo, ha estado acompañado por todos los miembros del gobierno autonómico y por los presidentes de las cinco diputaciones provinciales, entre otras autoridades. Una edición en la que se han entregado dos medallas de oro de la región, una de ellas a la modelo y empresaria Eugenia Silva. Que si es por amor a esta tierra y por intentar, desde mi humilde atalaya, enseñar al mundo la riqueza de su patrimonio, su cultura y su gente, gente con mayúsculas, estoy encantada de recibirla. Y no pasará un día sin que me haga acreedora de este honor que hoy me concedéis. Gracias, Castilla-La Mancha. La escritora Ángela Balbey también ha visto reconocida su trayectoria profesional con una medalla de oro de la región. Yo quiero compartir esta medalla de oro con todas y cada una de las mujeres de mi tierra, de nuestra tierra, empezando por Luisa María, que ha muerto en Tomelloso a manos de una violencia ciega, que cuando no usa, cuando no sabe usar las palabras, usa los golpes, usa las heridas. Esta medalla es suya, es vuestra. Además de estas dos medallas de oro, se han reconocido cinco hijos adoptivos, diez hijas e hijos predilectos y quince placas al mérito regional. El actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, volvería a ganar las elecciones regionales con mayoría absoluta, según una encuesta realizada por IDUS3, entre los días 16 y 22 de mayo, mediante 800 entrevistas telefónicas. Según este sondeo, el PSOE revalidaría su mayoría absoluta en las Cortes de Castilla-La Mancha, con una horquilla de entre 18 y 19 diputados. 17 son los escaños que se necesitan para alcanzar esa mayoría absoluta. El PP obtendría una subida desde los 10 parlamentarios, que tiene ahora, hasta una cifra de entre 11 y 12. Y un nuevo partido entraría en el Parlamento Autonómico, Vox, que obtendría entre tres y cuatro escaños. Mientras que Ciudadanos, que actualmente cuenta con cuatro diputados, no obtendría ningún escaño. Las elecciones regionales están previstas que se celebren dentro de un año, en mayo de 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!